vamos a cantarles ahora este corridazo que ya ha partido la paranda también viene en el disco este de corrido son igual de igual dorado con mis compas de aquí de los plebes y se tuvo ahora los plebes se tuvo ahora hombre pues si nos pasamos juntos aquí pisteando hombre lo que pasa es que andamos bien amanecidos como ven mire ya ya nos chingamos la botella caen son las 3 de la mañana pero contentos como de aquí a los pinches metros andamos bien acelerados y amanecidos como es el corredazo que cantamos hace rato pero vamos a cantarles de parranda para toda la gente de sinaloa toda la gente de culiacana toda la gente de todo 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 méxico entero michoacán jalisco durango bueno en fin a nayarit a toda la gente el miedo de esto que fuera más o menos se dice desparranda toda la hora sin pensar en el mañana cuatro no pa'l que no entienda cinco siete la plaza después yo le echo un cincuenta esta noche es desvelada hoy me encuentro en la pisteada otra vez era lo que era de nuevo fumando crony la sangre se me acelera me gusta siempre muy a mi manera cuatro gramos de la bala me tienen acelerado y con un toque de push me siento más relajado pero más cuando es bucana antes que en el crazy me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta Porque soy, yo, 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 porque soy. Bueno, ahí estuvo un pedacito de la paranda, a ver por ahí vamos en el lado de Maldon, el lado de Maldon, si pueden ahí ver cuál es el lado de Maldon. En el lado de Maldon, por otro lado de Maldon. Para toda la gente que le guste el acordeazo, diste el acordeo de Chui, oye para todos ustedes algo nuevo, dice. Soy nacido en Sinaloa, yo hice mi pueblo natal Recuerdo que desde niño, la mota empecé a sembrar Yo le ayudaba a mi padre, las avionetas cargar Desde niño por la sierra, la vida yo me he rifado Hoy que ya soy todo un hombre, viajo para el otro lado Con toneladas de hierro, por el desierto el cruzado Tengo mi troca perrona, y siempre ando bien armado En Chicago y Arizona, tengo clientes muy pesados Yo soy su compadre choicheño, choise es mi rancho adorado De las pistas clandestinas, levanto las avionetas Los pego en la madrugada, bajito vuelo en la sierra Llevando mi cargamento, con rumbo hacia la frontera No hay reto en que me detenga, por toda la serranía El mar es un boche de agua, cuando se juega la vida Soy hombre que da la cara, no juego a las escondidas Orgullo de Sinaloa, somos los hombres pesados Yo soy su compadre choicheño, con muchos muy estimados Bendito a mis amigos, este perico lavado El mar es un boche de agua, cuando se juega la vida Y siempre, para toda la gente que les gusta los corridos El Dorado con el Contra, los players, tú Dorada también por ahí Gracias a los players que nos hicieron el paro por ahí De estar con nosotros Bueno, pues ya casi somos Contra la Mañana, 40 Andamos bien contentos Para toda la gente de Las Vegas por ahí Que vamos a estar pronto por ahí Ahí estamos, mi gente El 27, el 27 de febrero De febrero, en Las Palmas Ovidos de Unquí, Valderado con mis compas De los players y su tuba dorada por ahí en Las Vegas Noche de corridos Para toda la gente malandreada que le gustan los corridos Que se vayan a pistear Que se lleve la crónica Y que se lleve la crónica también Y la CURS también por ahí Ahí estamos, mi gente, ánimo, fierro Estamos, sale Corte